Cuando suena la voz, ahí está. ¿Qué pongo? ¿Entendido? Claro, entendido. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, vamos a continuar con lo que empezamos la clase pasada. Bueno, recuerden que habíamos trabajado el tema del fantasma y el objeto A. Y vamos a ver de qué manera se articula en el acting out y en el pasaje al acto. ¿Cómo quedan articulados especialmente del objeto A? Voy a recordar lo que dije la vez pasada y lo que tienen en común el pasaje al acto y el acting out. Lo que tienen en común es que ambos están en relación a la angustia. En primer lugar, lo que tienen en común es que es frente a la imposibilidad de decir, de hablar, se actúa. Eso es lo que tienen primero en común. En primerísimo, en primer lugar, porque es un pasaje al acto o un acting out, que está actuado. En segundo lugar, lo que tienen en común es el modo en que se relacionan con la angustia. Vamos a decir cuatro relaciones. En tercer lugar, el modo en que se relacionan con ese objeto inasible que es el objeto A. En cada uno, tanto en el pasaje al acto como en el acting out, hay modos distintos de relación respecto del objeto A. Y en cuarto lugar, ambos portan una verdad de modo distinto, pero portan una verdad a ser leída. Voy a nombrar nada más el pasaje al acto, ya que hoy vamos a trabajar esencialmente el acting out. En el pasaje al acto, de lo que se trata, habíamos hablado de la escena del fantasma, ¿recuerdan? En el pasaje al acto se trata de una salida de la escena. ¿De qué escena? De la escena que está enmarcada en el fantasma. O sea, se sale uno en el fantasma, cada uno de nosotros, está pictorizado. Pictorizado quiere decir su relación al inconsciente, el modo que articuló los significantes en su vida. ¿Verdad? Los significantes que vienen del otro y que uno toma para sí. A veces a sabiendas y a veces en un saber no sabido. Como es uno de los modos que Lacan nombra el inconsciente. En el acting out es algo bastante, bastante distinto. Aunque tengan en común esto. En primer lugar, no es una salida de la escena. Es una mostración. O una demostración. También Lacan lo nombra en el 10 como demostración. Es algo que se muestra. ¿Dirigido a quién? Dirigido al otro, con mayúscula, encarnado en un pequeño otro. En cada caso será otro pequeño otro y semejante. ¿Para qué? ¿Qué es la demanda que dirige el acting out? Sin saberlo, obviamente. Quiero decir, el sujeto del acting, si podemos llamarlo así, no sabe cuál es su demanda dirigida al otro. Lo que demanda es que sea simbolizado. Porque los actos están por fuera de la simbolización. Hasta que se leen. Es una mostración que tiene una característica. Lo que se muestra es distinto de lo que se da a ver, no es lo mismo que lo que se desea. O sea, se muestra algo para poner en juego un deseo que el que realiza el acting out desconoce. Por eso, tiene la particularidad de que se muestra un deseo como otro. Como otro deseo. O sea, es interesante porque el que realiza el acting out desconoce cuál es su deseo en ese acting. Lo actúa. Por eso yo marco tanto la necesidad de ser leído. No es una palabra de Lacan que Lacan use. Después voy a hablar un poco de eso. ¿Recuerdan que yo mencioné que íbamos a trabajar el famoso caso de la joven homosexual? Que no me acordaba el nombre. Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. El caso de Freud, ¿verdad? Si lo tienen presente, ¿no? Recuerdan que... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Recuerdan que la joven homosexual corteja a una cocota, como la llama Freud. Ante todo, ¿recuerdan que es un caso donde justamente porque esta joven corteja a una cocota? En realidad, habría que hacer una aclaración acá. Una cocota es una prostituta. Es el modo que se usaba muchísimo en la Francia de principios del siglo. Pero estrictamente, la llamada dama por Lacan, la dama en cuestión, es una varonesa, o sea, es una aristócrata venida menos, que vivía de la prostitución. Entonces, la joven homosexual, extraída análisis por Freud, esto ya lo veremos, sino en esta reunión en la próxima, a pedido de su padre, que está sumamente indignado y preocupado por esta hija que se muestra por todas las calles de Viena, agasajando a esta dama. Vamos a usar la palabra dama. Es llamativo porque Freud acepta esto y hoy no vamos a trabajar qué sucede en esa transferencia a la vez que viene así, cuando hablemos del pasaje al acto. Lo llamativo con esta joven que Freud destaca es el hecho destaca de la historia de esta joven, ¿no? Primero que no tiene síntomas, pero ya no es un estéril. Es así, no tiene síntomas como Dora que tenía la tos identificada con el padre. Pero no solo eso, esta joven antes de la pubertad le gustaban los niños, ¿no? Le gustaban los niños, los cuidaba como una mamita. Es decir, que podemos decir que en términos del Edipo del que Freud habla, había hecho antes de la puerta, ¿no? Un pasaje de la madre al padre. ¿Qué estoy diciendo con un pasaje de la madre al padre? Que se arma un orden tercero relativo al padre y el padre toma carácter simbólico. En términos del complejo de Edipo, la niña espera un hijo del padre. Obviamente es la vía posible para que más adelante pueda tener un hijo de un hombre. Este es el planteo freudiano, ¿no? O sea que en su pubertad esta joven hasta su pubertad esta joven le encantaban los chiquitos, le encantaba hacerle madre como una niña y de pronto hay este viraje donde de pronto ella agasaja a esta dama como un caballero ¿qué sucedió? Y además y esto viene en relación al tema del acting out se pasea por las calles de Viena en una mostración mostración que luego el padre verá porque va a pasar delante de él ya sabemos todo lo que sucede una mostración uno puede decir que está en acting como decimos hoy en día ¿no? Paseando con esta dama ¿qué sucedió? ¿qué fue lo que cambió? Pareciera que hubo un viraje de ese lugar de niña en relación al padre que luego sería mujer en relación al padre de pronto a un lugar de caballero ya que estamos hablando de mujer en relación al padre quiero hacer una acotación el padre feminiza estoy hablando en términos del hipofrediano y a continuación voy a hablar en términos de la lógica del falo la lógica del ser y el tener para ubicarnos en qué términos estoy situando la cuestión ¿qué fue lo que sucedió? lo que sucedió es que hubo un hecho un real ¿a qué me refiero? a que en esta espera de la joven de la joven homosexual les comento que salió un libro de su biografía que ya terminó viviendo en Estados Unidos que se llama Sidonixilac que no es su verdadero nombre la joven homosexual es interesante porque este libro lo hacen dos periodistas americanas cuando ella tenía 99 años brava la joven homosexual no entonces lo que produce este viraje es la aparición de un real ¿cuál es el real? en esa espera de un hijo del padre la que tiene un hijo es la madre o sea a la joven homosexual le nace un hermanito ¿pero en qué momento? le nace un hermanito en el momento en que ella esperaba simbólicamente un hijo del padre y eso hace instantáneamente caer al padre de ese lugar simbólico que la ordenaba la ordenaba respecto de su futura maternidad de su femineidad ¿no? yo dije algo yo dije que el padre feminiza voy a aclarar algo de ninguna manera considero que femenino y materno es lo mismo es claro que queda para Freud las salidas para la mujer son la maternidad o una posición masculina etc pero no considero que sea lo mismo la femineidad que la maternidad creo que el tema de lo femenino habría que ver todo habría que hacer un trabajo con un seminario muy posterior el 20 donde Lacan trabaja el tema de lo femenino y entonces cuando yo digo feminiza a esta altura estoy planteando que esa feminización es para ambos sexos ¿a qué me refiero? me refiero al fantasma de sodomización por el padre que tiene los obsesivos según Freud el envidio para la mujer fantasma de sodomización por el padre a eso para el varón entonces el nacimiento de este hermanito que es un real hace caer al padre de ese lugar simbólico en el fantasma de la joven homosexual y pasa a un lugar imaginario y ella y esto está estrictamente en el artículo freudiano realmente supongo que lo tienen leído todo si no recomiendo calurosamente leerlo porque realmente tiene cosas interesantísimas qué quiere decir que el padre feminiza que ella espera un hijo falo del padre el padre por eso digo la lógica del ser y el tener le done su falo como hijo el varón obviamente le fue donado tiene pene en esta lógica tiene falo para el varón niño falo para la mujer en ese momento nace este hermano que es un real que desbarata esta cuestión y qué hace ella pasa del amor a este padre que no es que deje de amarlo a identificarse con él a qué me refiero con identificarse con él cuando aclaro esto a identificarse en términos imaginarios por qué aclaro que imaginarios por qué ella no se recuerda los tres tipos de identificación que plantea Freud en psicología de las masas no es una identificación a un rasgo ella se identifica al padre como tal en tanto tiene pene en tanto tiene el falo ¿por qué digo esto? ¿por qué ella se sitúa respecto de la dama como un caballero como un caballero significa que en tanto que tiene falo que tiene y se lo da a quien no lo tiene y como un caballero en términos muy interesantes que Lacan destaca Lacan dice la joven tiene falo y para mostrar que lo tiene tiene pene por lo tanto falo para mostrar que lo tiene lo da a la dama no es que lo dé porque el modo de relación que establece es un modo de relación al estilo de lo que fue en la época medieval el amor cortés ¿qué era el amor cortés? es una modalidad amorosa de una época el amor cortés era un amor que estaba en general hecho por soldados que amaban en general a una mujer que para ellos era casi imposible digo casi porque dependía un poco de la mujer ¿no? la dama en cuestión en el amor cortés de la edad media era la esposa del señor feudal con lo cual las posibilidades reales de concreción eran mínimas y dependían de lo que la dama en cuestión estuviera dispuesta a hacer como sucede habitualmente no quiero entrar en una discusión pero la mujer es causa ¿no? bueno entonces los caballeros cotejaban o iban a la guerra cotejaban o iban a la guerra con el nombre de su dama a la cual amaban pero era un amor que no se concretaba por esto el amor de la joven homosexual por la dama también era un amor que jamás se concretó y Freud lo aclara Freud dice que la joven seguía siendo virgen y en realidad en ningún momento ella intentó concretarlo ni tenía el menor interés de hecho si uno lee esta biografía ella sentía asco por todo lo sexual no le interesaba en absoluto a pesar que se casó como lo plantea para Freud ¿no? entonces no existía la posibilidad de tener ninguna relación tampoco la dama quería porque la protegía y además en esto era un caballero caballero andante podemos decir era una una posición absolutamente masculina ¿no? ella le dolía que la dama sea una prostituta y hubiera querido salvarla de eso cosa que son caracteres muy o eran no sé en esta época habría que repensar muchas cosas y salvar a la dama ¿no? el hombre que quiere salvar de la prostitución a la mujer entonces era es por eso la relación establecida podemos decirle que era del estilo del amor corteo y estrictamente todo el paseo por Viena incluido el paseo delante del padre era un actito dijimos que en el acti las características que tiene es que se dirige a un otro en una demanda de simbolización ¿no? pero que el deseo se muestra como otro es lo que dice Lacan o sea lo que se muestra no tiene que ver con lo que lo causa y lo que pone en juego respecto de la joven homosexual en realidad uno no podría decir que ella se paseaba por Viena para mostrar que era un varón ¿por qué habría de hacerlo? o para hacer público su amor a la dama no queda claro otra cosa sería ¿no? en términos de ser y en tener ¿cuál sería su deseo? ¿no? ¿cuál sería el deseo? ¿no? no lo sabemos porque no fue dicho pero podría ser que se haga público que ella tiene el falo del padre a pesar que el falo niño fue otorgado a su madre no creo que ella pudiera saberlo tampoco ¿no? 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 pero lo que sí es claro que esto afectaba al padre con lo cual de algún modo logró lo que se propuso porque era su enojo por el padre por haberle dado un hijo a la madre y no a ella fantasmáticamente perdón el niño era real lo que estoy contando es fantasmático yo lo que dije es que Lacan se plantea ¿qué hacer con un acto? hay que prohibirlo sabemos que si se prohíbe produce más actos en realidad en el análisis no se prohíben cosas puede en algún momento decir algo pero prohibir no es nuestra función ¿no? y puede suceder alguna vez pero nada más entonces prohibir no se puede interpretar sí el acting llama la interpretación como el síntoma solo que no es un síntoma estrictamente llama más a la interpretación que el síntoma porque el síntoma se desbarata en las asociaciones mismos del analizante en cambio un acting el sujeto desconoce absolutamente que lo dispara al acting por eso yo mantengo la idea de que debe ser leído digamos que el acting es algo es una mostración si es en el dispositivo analítico es una mostración para el analista por algo que el analista no escuchó o por cuando digo de ser leído ¿qué me estoy refiriendo? a que el analista va a tener que hacer una lectura de su propia posición en la transferencia ¿y qué pudo no haber escuchado de eso? ¿qué no fue escuchado que se disparó al acting y habíamos dicho o había dicho no que el acting es un deseo que se muestra como otro ¿qué significa eso? vamos a tomar el ejemplo tan conocido y tan trabajado del ejemplo de los sesos frescos de un analizante de Cris Cris es el nombre del analista ¿no? es uno de los analistas que son teóricos del yo en Estados Unidos ¿no? Cris Hartman y Lowenstein son los tres analistas que hablan del yo apoyados en la última en el yo y el ello en los últimos textos de la idea ¿no? el problema de trabajar tratando de que el yo se huyó fuerte es que se opera con la realidad como si la realidad fuera solo externa y no sea una lectura del fantasma entonces resulta que este paciente de Cris iba a las sesiones muy angustiado porque porque él había escrito un libro y se consideraba que ese libro que él había escrito era un plagio de otros libros o sea él se consideraba un plagiario fue varias sesiones hablar del tema con Cris era un analizante de Cris paciente podemos llamarlo paciente no sabemos si era analizante o paciente entonces él iba a las sesiones quejándose de que en realidad el libro era bueno pero era un plagio no era algo válido para él o sea había un síntoma clarísimo era para interrogar simplemente porque se consideraba un plagiario y que asocia respecto a eso porque era un síntoma que pensara que era un plagiario a eso me refería yo cuando decía que un síntoma es para interrogar para que puedan arruinar asociaciones no quiere decir que no se pueda interpretar pero creo que el analizante mismo va desplegando eso ¿qué sucedió? Cris con este tema de ser un teórico del yo lo que hizo fue ponerse a trabajar él con la realidad desde la realidad a la realidad lo que hizo fue comparar los autores que este paciente consideraba que había plagiado con el libro que el paciente había escrito muy concienzudamente ¿sí? y en una sesión le dice que de ninguna manera él es plagiario que no es ningún plagiario que su texto es es propio de él y que además es un texto excelente que se saque de la cabeza esas ideas raras queda claro que se dirige al yo clarísimo ¿no? él le estaba hablando al yo de Cris el tema que un ser humano no es solo un yo ¿y qué hace este paciente? no es solo un yo en un sujeto entonces en realidad me acordé de una frase de Lacan en algún lugar Lacan dice no hay que incomodar tanto a la causa del deseo hay que ser cauto que es lo que hizo la actriz cuando le dijo no déjese de hinchar con esto de plagiario yo lo comprobé esto no es usted no es ningún plagiario su libro es maravilloso no está plagiando dirigido al yo pero existe la causa del deseo y entonces no se pudo desplegar porque él armó ese síntoma de sentirse un plagiario después que Cris le dice esto él sale de la sesión y va a mirar la vidriera de muchos restaurantes que ofrecían menúes que contenían sesos frescos y a la sesión siguiente se lo relata acá hay algo que quiero destacar un acting puede ser realizado en acto delante del analista o puede ser relatado de algo que el analizante hizo y le viene a contar pero no deja de ser un acting porque no es que él sepa por lo que lo hace que sepa el deseo que pone en juego ahí habíamos dicho que tiene la característica de mostrarse como otra entonces le viene a contar que cuando salió de la sesión se fue a mirar los menúes de los restaurantes que vendían comida hecha con sesos frescos eso es un acting en toda la dimensión del acting como el de la joven homosexual pasándose por bien del brazo de la cocot de la dama ¿qué dice este acting? ¿qué le dice al analista? obviamente no le está contando esto para decirle que le gusta comer sesos ¿verdad? por eso sería el modo más elemental de leer eso en todo caso aunque lo lea puede decir ¿por qué me lo viene a contar? ¿qué le está diciendo? dicho en modo un poco brutal que la intervención del analista le dejó los sesos tan frescos como antes ¿a qué me refiero? que quedó intocado el problema del cual él se quejaba que en absoluto tocó tocó su síntoma obviamente porque la introducción de la realidad cuando yo dice la realidad es la realidad cíclica o leemos la realidad a través del fantasma es en serio entonces cualquier argumento de la realidad como ese muchacho no le conviene a usted directamente es un argumento dirigido al yo entonces no modificó en nada el sentirse plagiario pero acá queda muy claro creo ¿qué dice Lacan cuando dice que la característica del acting out es mostrar un deseo como otro él muestra relata como la joven cuando pasea por Viena lo que fue hacer sin saber por qué lo hizo para que el analista pudiera darse cuenta que le estaba diciendo que el problema por el que él había del que se había quejado estaba sufriendo pero intocado ¿no? y muestra una verdad como habíamos dicho y se dispara a actuar justamente porque es algo que se dispara desde la angustia otra de las características ¿verdad? esa verdad que era su intervención no me sirvió absolutamente para nada solo que no lo podía decir es la otra cuestión no podría ser dicho en palabras porque el sujeto del acting desconoce la razón por la que lo hace eso que es tan visible para el resto no lo es para el que lo hace o sea él sabe que hay algo raro que podemos suponer en eso que hace pero no podría leerlo no podría asociar respecto a eso como sucede con un signo más o sea que es visible al máximo para las demás e invisible para el que lo hace no sabe la razón el sujeto del acting ese deseo está articulado en el fantasma recuerdan la frase de Lacan el deseo no es articulable pero está articulado este articulado es exactamente la fórmula del fantasma la relación del sujeto a su posición de objeto ¿no? los ancha sujeto agarrado los ancha es decir el sujeto está articulado en el fantasma pero no es articulable en palabras porque en el punto exacto donde alguien dice que quiere tal cosa es un anhelo de lo que está hablando por eso Lacan dice está articulado pero no es articulable con lo cual en el acting out tampoco el deseo es articulable es hacer leído el acting out es una mostración ¿no? es para que pueda ser visto o oído y está dirigido a alguien a alguien al cual se le demanda una simbolización ¿qué quiere decir una simbolización? es un acto por lo tanto alguien tiene que simbolizarlo y decir ¿qué es eso? en palabras o por lo menos si no lo dice directamente ¿no? tenerlo en cuenta o quizás intervenir eso sería lo que Lacan llama una interpretación pero no para evitarlo sino para interpretarla que algo de eso toque a ese analizante de hecho fíjense la cantidad de de acting out también pasajes al acto que suceden en esa etapa tan compleja de la adolescencia ¿no? que están dedicados en muchos casos a los padres ¿no? hay muchos pasajes al acto voy a trabajar la vez que viene el pasaje al acto pero ya ya digo que el pasaje al acto no tiene por qué ser algo trágico necesariamente eso sí lo voy a decir ¿no? pero sí las adicciones no estoy diciendo que toda adicción es una fin porque estoy diciendo que muchas veces se disparan ¿sí? actings en relación a un lugar que no terminan de tener con sus padres que les posibilite separarse de ellos ¿no? este a veces los adolescentes roban dinero yo recuerdo una paciente que la primera es entre una paciente muy loca y cuando digo loca estoy diciendo loca no psicótica ¿no? una histeria gravísima y que ella decía cuando alguien cuando alguien me quiere jorobar yo le robo algo y después le digo que yo lo robé ella no sabe por qué lo hace la explicación que da es para que sepa que sea un castigo en realidad lo que ella no sabía es que ella era la que buscaba un castigo para sí misma ¿no? entonces ambos ambos tanto el pasaje al acto como el actinado hacen necesaria que un analista sepa de su propia de su propia posición en transferencia a veces lo sabe sin saberlo pero a veces va a tener que anoticiarse porque el acti como como dije antes es una demostración entonces es necesario que alguien se anoticie y simbolice esa mostración y pueda poner en juego y pueda poner en juego al noticiarse de cuál es el deseo que esa mostración porta recuerdo a una paciente que terminó su análisis aunque no era analista ni fue analista pero que una paciente cuyo análisis cursó con sueños una paciente muy muy jugada como ella dijo en la primera entrevista que ella quería más para sí misma y fue lo que hizo pero en momentos muy difíciles de atravesamiento se levantaba y se iba enojadísima y volvía y pedía disculpas y en actin ¿no? algo la disparaba fueron tres cuatro veces que además tenía vértigo pero sobre todo se enojaba se enojaba se levantaba del diván y dice me voy me voy ella en ese momento desconocía la razón por la que lo hacía y a la vez siguiente decía uy disculpen realmente cuando algo me toca mucho tenía muchos años de análisis me doy cuenta que me enoja y entonces me voy y en realidad surgió que era una paciente que a lo largo de su vida por su historia personal no tuvo la posibilidad de enojarse realmente fue abandonada bueno tuvo una historia ¿no? enojarse con alguien cuando cuando sentía que era maltratada bueno en esos momentos alguna intervención habrá sentido le afectó después pudo decir que soportaba una verdad pero la primera reacción era dispararse bueno creo que la vez que viene vamos a continuar con acerca de la psicogénesis en un caso de homosexualidad femenina y vamos a trabajar estrictamente el pasaje al acto ahí y quizás algo en Hamlet en Hamlet la obra de Freud de Shakespeare y que la can trabaja en el seminario 6 la can trabaja la tragedia esta de Shakespeare bueno por hoy dejamos acá y abro el espacio para preguntas sugerencias bueno habían un par de preguntas hace un ratito Adriana que preguntaba molestar al padre no sé en qué momento lo preguntó molestar al padre pero está en el aire claro sí ahora voy a poner para que activen los micrófonos por si alguien quiere hacer algún comentario sí por favor ahí ya están activados no sé si si quieren comentar los que preguntaron en el chat hola Ana buenas noches te habla Silvina Alberti yo también fui de las que muy bien gracias de las que comentó y era respecto a cuando vos estabas hablando de cuál era el deseo que encubría la joven homosexual calculó que la compañera hablaba de molestar al padre por eso yo puse también desafiar al padre por su afrenta refiriéndome en esto que bueno precisamente recordabas del caso cuando en el momento que esta joven esperaba el falo del padre en realidad se lo dio a la madre entonces bueno a modo de preguntarme realmente porque bueno nunca lo sabremos me preguntaba eso mismo ¿se trataría de desafiar al padre ante esta afrenta? bueno ella estaba muy enojada con el padre sin saberlo porque por otro lado vamos a trabajar con más detenimiento el caso la vez que viene pero más precisamente pero es una afrenta sin duda era una afrenta pero además era una mostración yo también lo tengo se lo dije a mamá pero yo tengo en ese sentido una afrenta claro ¿no? vamos a ver la vez que viene que si el padre cuando ella hace el pasaje al acto hubiera podido mirar para otro lado hablo respecto ya del pasaje al acto quizás eso hubiera es interesante porque hubiera podido caer sobre sí misma en el sentido de ella estaba en acto podía haber vuelto así interrogarse qué diablo se estaba haciendo y qué le pasaba pero esa mirada sancionadora quedó del lado del padre claro y la arrojó de nece sí muchísimas gracias no no la arrojó ella tomó esa mirada y se arrojó de nece exacto sí sí tal cual gracias por la aclaración disculpen que no tengo micrófono yo estaba no tengo video no tengo cámara estaba pensando en la joven homosexual que bueno la madre no la miraba mucho y ella esperaba algo del padre y pensaba que quizás este acting era una manera de entrar en alguna escena si bien vos no me lo das me lo invento algo así no ya no te necesito me parece que quizás venga por ese lado lo puedo conseguir igual aunque nadie me lo dé aunque no soy de mi madre el falo de mi madre ni el padre mi padre me lo da bueno y eso se me ocurre esta mirada que tampoco tenía ese lugar el padre le niega también ese lugar me parece a mí el padre no le niega yo creo que acá hay algo gracias por tu intervención por dar pie para aclarar algo que excede este caso por eso te agradezco el padre lo que hace es darle un hijo a la madre punto no digo con la mirada que repruda también esta otra posibilidad que ella se inventa de estar en el mundo digamos si exactamente es lo que el modo en que ella se inventa frente a algo que ella percibió como que le fue negado este don del padre pero digo lo que se inventa porque se trata de lo que cada uno hace con lo que le fue dado digo en esto es para ser cuidado ser cuidadosa porque estrictamente el fantasma es el fantasma que cada uno se arma simbólico y maquinario y real con lo que recibió del otro entonces esa mirada si hubiera sido mejor que no hubiera estado esa mirada sancionadora el padre hubiera mirado para arriba o lo que fuera y se hubiera caído sobre sí misma quizás hubiera estamos hipotetizando cosas que estrictamente no ha sucedido como decía el matemático Pascal esa experiencia no fue realizada con lo cual estamos hipotetizando es probable que estuviera en una posición de desafío pero ella lo desconocía en el sentido de que un acting no es conocido por ella y de hecho es indudable que el amor al padre seguía vigente porque ella acepta esto de Freud después veremos qué pasa con respecto a lo que dijiste creo que vos de la madre cierto la madre tenía una posición era muy juvenil y en realidad en un primer momento ella fue cómplice porque bueno supongo que la aliviaba no tener una rival una rival respecto del padre ¿no? Esas son suposiciones quiero decir muchas gracias muy linda la clase perdón bueno Patricia soy hay algo hola hay alguna cuestión en esto de acompañar a esta mujer desde el lugar de un caballero ¿no es cierto? y quizás rescatarla de esa vida ¿no? mostrándose por bien pero ¿no hay algo también quizás de qué pasa con la madre no sé si rescatar también a la madre o ¿no hay una jugada de esa también? ¿rescatar a la madre de dónde? no porque la madre no de alguna manera la madre al haber tenido un hijo ¿no es cierto? es como que para ahí se jugó algo también de ella que la la lleva a este cambio de de posición entonces en esta relación con la mujer con esta mujer ¿hay algo de la relación de ella con la madre? no entiendo bien la pregunta no por eso que yo tampoco la entiendo yo por eso planteo si esa relación claro no es que estoy aseverando nada me pregunto que en esta relación de ella como varón acompañando a esta mujer además de esto de mostrarle al padre cómo se ama a una mujer qué pasa con su madre a eso quiero ir quizás un poco más atrás ¿no? no tenemos muchos datos claro si no sería si sabemos pero lo sabemos estamos vamos vamos a pecar en términos de sí es un amor amor porque en realidad tenemos más información de la joven por esta enorme biografía que recomiendo porque ella mantuvo eso que le dijo a Freud que iba a casarse con un hombre para poder tener para poder amar una mujer aparte fue lo que hizo fue lo que hizo toda su vida entonces pareciera que quedó ahí en el medio no tenemos claro lo que sí creo es que este amor casto llamemos amor cortés yo preferiría ¿no? amor cortés amor cortés en el sentido que no llegaba a concretarse en términos ni siquiera se besaban era un amor idealizado fue un amor sí es así por eso no tenemos yo por lo menos si no se te ocurre me encantaría no tenemos elementos para saber es evidente que su relación con la madre no fue de lo más de lo más mejor lo más mejor digamos en el sentido que la madre era joven y competía con ella claro y encima tiene otro hijo pero no tenemos más datos yo me iba un poquito a esto que él movió de todo esto pero bueno sería especular sin elementos sí porque en realidad lo único que dice Freud estrictamente es que de la madre no hablaba del todo claro lo que uno podría inferir pero en términos de la estructura lógica del caso es que ella al quedar el padre en un lugar imaginario y no simbólico indudablemente hay una distancia de la madre que no se puede completar del todo ¿sí? no sé si se articula la metáfora paterna estrictamente pero no tenemos datos lo digo lo de la metáfora paterna lo digo porque no tenía síntomas a diferencia de Dora ¿no? claro Dora que es también esto de cuidar a los hijitos de la señora K que salía con su padre cuando en realidad ella estaba muy celosa además de que amaba o si trataba de tomar como modelo de lo que es una mujer no dejaba de ser un actin porque no se entendía por qué que todo el tiempo se quejaba de que el padre estuviera con la señora acá favorecía que se pudieran encontrar cuidándole a los niños también eso es un actin ¿no? claro sí 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 muchas gracias muchas gracias Ana y digo vos ¿cómo lo pensás? digamos ¿como una neurosis? ¿o como como una psicosis? ¿no? por lo que dijiste ni neurosis ni psicosis ninguno de los dos y tampoco creo que una perversión Alush tiene un libro que se llama La sombra de tu perro que también me escondí perdón ¿cómo? lo escuché La sombra de tu perro pero hay cosas de ese libro con el que yo no acuerdo pero no importa no vienen al caso ahora yo diría que su modo de amor era un amor cristiano porque amaba a la dama la sensación ahí Alush dice algo que me parece interesante que esta joven era un amo amo de sus palabras amo de lo que hacía amo quiere decir que salvo en el intento de transferencia cuando sucede ella sueña no tenemos datos de que hubiera que ella tuviera alguna relación al inconsciente yo la llamaría neurosis actual en términos freudianos neurosis de carácter no me parece ni una perversión ni una psicosis seguro que no una neurosis seguro que no una psicosis y tampoco una perversión porque tener un amor homosexual no es una perversión en absoluto el psicoanálisis y tengo otra pregunta cuando vos decías el padre femenista al varón y a la hija y a la mujer lo podrías despejar un poquito o ampliar porque me parece interesante estoy situada respecto de la lógica del falo y respecto de la roca dura de la castración en Freud el punto límite donde llega Freud ¿no? el punto límite lo que él llama la roca dura es para la mujer la envidia del pene y para el varón el fantasma de somodonización por el padre entonces yo dije que para la mujer el padre femenista en tanto espera un hijo del padre y le otorgue el falo hijo con esto quiero hacer una aclaración en absoluto estoy diciendo que un hijo sea solo un falo todo el trabajo que alguien tiene un hijo es que eso que es necesario que sea un falo para ser deseado y todo lo que sabemos o sea que que es una madre o una mujer que desea falo es necesario todo un trabajo para que eso sea un hijo que es un hijo un otro distinto del que yo tengo en la cabeza ¿sí? eso es todo un trabajo entonces respecto de la mujer el padre feminiza en ese sentido en lo que se llama el pasaje de la madre al padre que era una terceridad y para el varón también feminiza porque el fantasma de ser sodomizado por el padre es que era una posición de mujer no sé si se entiende a qué me refiero que es un fantasma sin duda no sé si se te aclaró sí un poco gracias bueno hay más preguntas bueno nos vemos el viernes que viene creo que tienen el mail el mail que la vez pasada denuncié en el mail y si quieren mandar preguntas les contestaremos el viernes si querés volver a repetirlo en voz alta como no a-n-a-s-h r-e-i larga arroba hotmail punto com bueno les agradezco y nos vemos el viernes muchas gracias Ana muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias